Estamos trabajando más en los aspectos técnicos que en los físicos. A nivel internacional trabajamos con los mejores técnicos de Inglaterra y no tenemos otros jugadores más allá de los seleccionados. Nuestro principal trabajo es táctico para alcanzar el nivel que queremos en el equipo a la hora de recuperar la posesión del balón y así usar toda la habilidad técnica que los jugadores poseen. Aún tenemos dos partidos de preparación y tenemos ganas de disputarlos porque serán muy importantes para nuestra preparación pero ya hemos comenzado a pensar seriamente con qué equipo vamos a formar contra Italia. Falta una semana para ese partido pero por el momento prefiero ir paso a paso y pensar en cada partido y ahora solo me preocupo en cómo vamos a jugar contra Ecuador y cuando este encuentro termine pensaremos en Honduras y más tarde lo haremos en Italia.